Con que me den 20-0 sirve, creo. ¿Cuando compites? ¡Ay! ¡Mierda, me he enfajillado! Era solo, tío. Nice. ¿Por qué este pavo está troleando? ¿Va con una era Blink y a básicos? Es que se juega a básicos. Sí, claro. De solo el kit. Sí, sí, sí. Se juega a era solo todos los días, ¿no? Para tener antes el largo. ¡Mierda! ¡No! 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 Por tauntear Shhh Ya no taunteamos más, ¿no? Ya está, ¿no? Ya no taunteamos más, ¿no? Vamos a seguir taunteando Vamos a seguir taunteando Tauntea, 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 tauntea más Tauntea más, por favor Me pongo un cachondísimo tauntea más, por favor Por favor, por favor, por favor, hazlo más, hazlo más, hazlo más De verdad No me lo puedo creer, bro Vale Le dejo a 5 de vida, tío meetings No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Han también jugado en la velona? Hay que ser malo 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 What the fuck Hay que ser malo 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 Tauntearme Hay que ser malo 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 ¿Por qué hay cinco personas al medio? No sé, yo he matado al de izquierda. ¿Qué es esta mierda? No sé, yo he matado al de izquierda, yo he matado al de izquierda, yo he matado al de izquierda. Ok. Me ha metido el 2-1 entero. He tirado a X-Force. Arte mi feats. Y el tonto de turno se va a FK. Y el tonto de turno vuelve. Bajo todo pronóstico. Estaba lagando, estaba lagando. Tío, ¿por qué mi Hachi está vomitándose encima? ¿Alguien lo sabe? Yo creo que es el maestro de C. Algún de estos, ¿eh? ¿Y por qué va 1-4? Este pedazo de muertos. Luego en mi equipo, picha. O sea, en el otro equipo no vea como... Qué bien se posiciona y de todo, tío. La magia es la gran pantalla, ¿no? En concreto la mía. ¿Están en gold? No. Hay una pelona aquí, luego, creo, ¿no? Es que yo no. Ah, no. No puedo, cate, tío. Lo han matado sin ulti de pelona aquí. Ya no es que... Cuidado. Cuidado, cuidado con Artemis. No, no. Uf, no lo muevas. Si no, no lo puedo curar. Haz al Gapuche, hijo mío. Va, que se muere. Tío. ¿Casi se muere? Bueno, casi me matas, tío. Casi no lo puedo curar con la... ¿Cómo has pinchado? Tenía que tirarle el 1. Ponle el 1. No, no lo puedo curar. Eso sí, ¿eh? Sí. Cuidado con el 2, si quieres. Tal red. Aquí el Artemis. ¡Ani mon al low como el 2! Sí, bueno. ¡Puta, tío! ¿Para qué luntas? No se ve el pira. Bueno, podemos engancar aquí. Es el cel súper mal puesto. Dios, no voy a la Artemis si me está arrastrando la falda, tío. Dos para el show. Dios, ¿es tú Mark Harmon? Oh, eso parece que se ha hurt. Yo no me he vaciado. Estoy bien. Me ha montillo esto. Recuerda para los problemas. Y me hagan... ¡Puta, mi enemigo! ¡Puta, mi enemigo! El equipo enemigo está desaparecido. ¡Todo para tirar la falda! No tiene ningún sentido el healing de esta abuela. ¡No tiene ningún sentido el healing de esta abuela! ¡Qué raro! ¡Nunca había llegado a full build! ¡Puta, gala! ¡Nunca ha llegado 14 kills! ¡Antes del nivel vain! ¡Dios, qué ganas tengo que van en este pao! ¡Dios, qué ganas tengo que van en este pao! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No hay nada de ombra que me ocurre! ¿Me meto por ti? No, si. Aquí. Toma. Me como la trampa macho. No, no, no. All right. No, no, no. Creo que esta ceo es macho. Si, de maldad, si. No, no. No, no, no. No, no. No, no. An enemy has been slain. We're gone. Dios, por la de defensa le he quitado eso Hostia puta Vaya puto desmadre Como mierda Ese básico al minion chico me va a robar la era ahora O no Quería ver cuanto quitaba con el red en estancia ofensiva y con el fire Pero entre que han tardado mucho y no le he dado Que bien you get ha sido Ha sido increíble Tomaré nota A un TLL Tírate cabrón Que pileo No tiene bici esa paga Fuck me ha empujado Uno, uno Uuuuuch Oye Dios, toma Otra ulti de Nox En verdad era más worth La podía traer Sky, perdón I need the jungle bomb I need the jungle bomb I need the jungle bomb Este partido se me perdió de tiempo No tiene beat Tío, pero ha derrapado justo por debajo Que un Forge Fichar con un knock-up Vale, pero con el 2 del tir O eso me lo ha fallado No creo No lo he fallado No, pero eso Me voy a reiniciar Perfecto Oye por... Ah, tío, el puto Minion Se ha vuelto ante lo previsto No me ha dado tiempo, joder Ya, he tirado ya Ya han subido el marcador, lo siento Lo siento, Abide Había que ir por la play Había que ir por la play, aquí no somos unos betas Bueno, un poco betas, sí Artemis se lleva como 4k de oro Solo se puede llevar 7500, ¿no? Dios, vaya reporteíto Le va a caer, hermano, a la era, tío Es que lo tengo ready, hermano Es que va a ser, me va a salir ¡Pum, report, griffin! Es que, hermano, va a ser increíble Y además voy a quitar la pantalla Para que no se vea ¿Por qué no crees que se ve? Para que no lo vea, esto es un arma Y yo, eh, a Puck ¿Por qué cojones no me está defendiendo el titán, tío? No, pega más rápido si quieres, tío Lo peor es que está en el stream Tío, ¿cómo coño puedes ir 1-16 en el streaming Jugando era con básicos, hinteando Y seguir jugando tan tranquilo mañana En plan, ¿no lo van a banear ni nada? Un oficial penta Casi, ¿no? I'm always watching Regón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás saliendo! ¡Ataque a los Titanos! ¡Ataque a los gigantes! ¡Soy atacar a los Titanos! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Llegamos Porque somos los únimos que queremos que haga esa plantilita Pues pues nada, pero te están muriendo Te lo digo Porque si no te sales a ese... Ya va a morir y la estima me falta el segundo de cooldown para el 1 te estaba haciendo el Hachima de Sopramente y se ha comido una trampa boom from downtown hola fuck no 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 no